Vamos a dar inicio a la conferencia de hoy. Hoy yo tengo el gran agrado de presentarles a ustedes al doctor Manuel Alberto Sánchez Arias, quien es el ponente de esta noche. Es la charla que presenta la academia para incorporarse como miembro de número. El doctor Sánchez Arias es médico costarricense, el segador de la Universidad de Costa Rica y medicina, cirugía y luego él hizo su servicio social en Limón, yo creo que es lo único que tenemos en común. Posteriormente hizo su residencia universitaria en el Hospital Calderón Guardia en cirugía general, el programa de la Universidad de Costa Rica y viajó posteriormente a la Universidad de Baylor en Estados Unidos donde continuó sus estudios en cuidado intensivo quirúrgico. Y en la parte de soporte nutricional. El doctor Arias ha tenido una carrera muy activa y muy productiva, tanto de vista clínico como quirúrgico. Y él nos va a presentar ahora la charla de soporte nutricional en Costa Rica y en el mundo, como dicen. Doctor. Buenas noches. Muchas gracias doctor Valtodano. Realmente para mí es un honor pertenecer a esta academia y haberme encontrado con figuras tan especiales, tan distinguidas que siempre admiré toda mi vida y toda mi carrera, que fueron muchos de mis profesores, doña Ides, el doctor Arrea, el doctor Aristide, en fin, el doctor Sedeño, por ahí lo vi, el doctor Mainieri, amigo. Y en el tiempo que he participado con ustedes, he crecido muchísimo en mi madurez y en mi opinión, en el ámbito médico en general oyéndolos hablar y con todos los correos que mandan tan oportunos e importantes. De manera que hoy igualmente me siento muy honrado y propuse este tema porque ha sido uno de los temas a los que tal vez le he dedicado más tiempo de mi carrera o de mi vida y de los que me enamoré muy tempranamente y de los que creo que es sustancialmente importantísimo en el tratamiento de los pacientes, ya sea internados o externos. Otra cosa que tiene este tema es que nos permite trabajar multidisciplinariamente, no sólo el grupo médico, sino con otros grupos de farmacia, de enfermería, de nutrición. Y eso ha sido muy enriquecedor, muy, muy, muy enriquecedor en mi práctica. De modo que yo les voy a tratar de decir que es, no sé si todos manejamos este tema, porque desgraciadamente dentro de los currículum todavía de medicina y de otras disciplinas, no aparece, no aparece el estudio de la nutrición y el soporte nutricional como tal. Y yo creo que es extraordinariamente importante. Entonces, a veces cuando a los clínicos nos hablan de nutrición, pensamos en los términos simples en los que aprendimos. Dieta hiposódica, dieta, qué sé yo, antidiabética, porque de feria decimos diabética, entonces es como darle azúcar al paciente y calorías, ¿verdad? Entonces, no pasamos de ahí, no pasamos, porque no nos dieron formación. Entonces, esa es la idea, esa fue la idea cuando me metí en este campo y siento ahora nostalgia porque ahorita lo dejé y está en manos de otro grupo que también con el que participo, pero ya no llevo la, por lo menos la guía del grupo. Bueno, entonces yo voy a tratar de hablar, esto está apagado, yo voy a tratar de hablar de, tengo puntero aquí, o mouse, estoy acá, es que creo que está apagado. Ah, ok, perfecto. Entonces, yo voy a tratar de cubrir estos aspectos, es muy, tal vez es demasiado, voy a correr un poquito, tengo muchas fotos históricas y cosas y voy a ir rápido ahí, pero me voy a atender en algunos aspectos. Entonces, voy a empezar con el asunto de definición, porque tal vez, digamos, no conocemos o no manejamos el ámbito de lo que es el soporte nutricional, que es diferente a lo que hace, pues es el mismo campo, pero es diferente a lo que hace el grupo de nutricionistas clínicas que trabajan en el hospital, o los hospitales. Entonces, tratando de definir este tema, puse esto así. La definición de soporte nutricional sería la infusión intravenosa o enteral, pero instrumentada, de todos los nutrientes requeridos por un paciente en una condición metabólica dada, X, ¿verdad? trauma, cánceres, en forma continua y sin que se produzcan déficits específicos idealmente para pacientes que no tienen vía oral habilitada. Entonces, esto lo resume muy bien. El soporte nutricional clínico se encarga de nutrir a este señor cuando él no puede alimentarse por vía oral. Y entonces, nosotros recurrimos a la nutrición parenteral, periférica o central, o recurrimos a la nutrición enteral, pero con sondas que nos permitan hacer llegar el alimento y el nutriente a estómago, a duodeno, a yeyuno, por gastrostomías, por yeyunostomías y otros métodos que podemos tener. Entonces, vemos que desde esa definición que nutrición obviamente es todo, pero el grupo de nutrición se encarga de tratar a este enfermo cuando él puede ingerir su vía oral. Y nosotros, en estos grupos, tratamos a estos pacientes siempre y nunca separados de nutricionista, del profesional en nutrición, pero con un grupo interdisciplinario que ahora vamos a ver que tienen muchas cosas diferentes que hacer. Entonces, ese sería un poco, ese es un poco el ámbito del soporte nutricional. Este tema, obviamente, pues nutrición siempre, desde toda la historia hemos alimentado a los pacientes, pero empezó a tomar relevancia cuando empezó la nutrición parenteral, cuando se pudo dar nutrición parenteral a los pacientes en una forma segura. Y en esa época se le daban, como ahora yo lo voy a describir, grandes cantidades de kilocalorías a los pacientes y entonces se le acuñó el término de hiperalimentación parenteral y así empezó este asunto. Y luego, pues bajamos a nutrición parenteral, nutrición parenteral y enteral instrumentada, soporte nutricional clínico ya más adelante y ahora estamos hablando de fármaco, nutrición enteral y parenteral. Hemos evolucionado un montón y ahora van a ver que esto es prácticamente es casi ya una especialidad de metabolismo del ser humano y de cómo nutrirlo. Muy bien, ¿qué tareas hace el grupo de soporte nutricional? Bueno, un montón de cosas, tamizaje, valoración clínica, valoración nutricional para ver el estado del paciente, clasificación del paciente en el riesgo de nutrición, cálculo de los requerimientos, los accesos por dónde se va a poner esa nutrición, valoración de la efectividad de los diferentes regímenes, y el diagnóstico y tratamiento de las complicaciones. Esta es la parte de definición. Entrando en la historia, pues sabemos que desde tiempos inmemoriales nos hemos preocupado los que hemos practicado la medicina porque el paciente coma y sabemos que nuestros abuelos decían ya está mejor el enfermo porque está comiendo y no está bien porque no come. Entonces, eso es así desde siempre. Vean ustedes algunos hechos históricos aquí, pero voy a detallar solamente el último, en 1952, vean, que todavía en 1952 y todo esto para atrás, no se habla todavía aquí de nutrición intravenosa o parenteral. Aquí dice alimentación con sondas de polietileno, con leche, hígado, huevos hidrolizados. ¿Verdad? No teníamos la posibilidad de hacer eso. Entonces, si revisamos, pero en carrera, sí, una cosa por mencionar algo, francamente, porque para que llegáramos a tener la nutrición parenteral, como ahora vamos a describir, pasaron gente de gentes y puedo decir que casi que desde los primeros años del siglo XX hasta como por ahí de 1970, es que se perfecciona realmente la nutrición parenteral. Entonces, pero siempre hubo idea de nutrición parenteral y entonces tenemos aquí cosas históricas, ¿verdad? Infusión de sangre, de vino, de aceite de oliva, agua y sal, todo con la idea de nutrir a los pacientes, ¿verdad? Infusión de leche, vean, ustedes es el primer nutriente completo en el ser humano administrado en 73. Glucosa ya en 1915, ¿verdad? La primera infusión a través de un catéter intravenoso por la vena cava en 1945, vean que no está muy lejos esto. Y la primera infusión de todos los nutrientes ya conocidos bioquímicamente que habían carbohidratos, aminoácidos, grasas, vitaminas, etcétera, como estamos dándole hoy a los pacientes, se hizo en animales hasta 1949 y antes de eso no se tenía para los seres humanos. Pero los primeros trabajos claves en nutrición parenteral y así brincándome un montón de cosas de la historia, colocando un catéter en vena cava superior ya para administrar todos los nutrientes en forma científica, lo hizo el doctor Dudrick en Estados Unidos y lo publicó en ese artículo en 1968, ¿verdad? Entonces, nutrición parenteral a largo plazo, que mostró crecimiento y desarrollo con balances nitrogenados y ellos en este trabajo, que es un trabajo que marca mucho el antes y después de la nutrición parenteral, obviamente ya ellos habían hecho muchísimos trabajos, él y otros intentando hacer esto, pero en este trabajo que él publicó demuestra aumento de peso, demuestra una serie de cosas que no se habían tenido antes, crecimiento, ¿verdad? Y así lo publican, de hecho es una mezcla de pacientes, pero se puede decir que a partir de ahí, entonces empezó a permearse la cosa y a establecerse la nutrición parenteral. Simultáneamente, simultáneamente, el doctor Wettlein en Suecia, simultáneamente, nada más que publicó más tarde, estaba trabajando en la nutrición también intravenosa y ya para los años, digo, para los años 70, después de las publicaciones de Dudrick y este señor en Suecia, había prácticamente dos escuelas de nutrición, una en Estados Unidos que administraba sueros cristalinos, que eran aminoácidos con glucosa, ellos no usaban los lípidos porque no habían sido aprobados por la FDA o no los usaban juntos con los aminoácidos porque no estaba permitido. Y en Europa sí se usaba totalmente la mezcla tres en uno que nosotros, o todo en uno, que nosotros hoy estamos usando y ellos estaban obteniendo unos resultados muy buenos. Esta es la mezcla, ven ustedes, así es como la usamos ahora, todo el volumen que necesitamos y se ve así lechoso como eso porque ahí van los lípidos. Y esto que se hacía en Europa pues dio una gran cantidad de posibilidades de nutrir mejor los pacientes porque dio al incluir los lípidos dio un alto aporte de energía, o mayor, por supuesto, ¿verdad? Ustedes saben que la molécula de grasa da nueve kilocalorías por gramo, más que los mismos carbohidratos, menos volumen de infusión, isotonicidad, metabolismo similar a la grasa, fuente de ácidos grasos esenciales, ¿verdad? Y también adicionó la posibilidad, ya no de usar una vía central exigido, sino que se podía usar una vía por la isotonicidad de estas soluciones, una vía periférica para poder nutrir a los pacientes. Y había pacientes, o hay pacientes que son tan delgaditos y tienen poco peso y que uno puede a veces alcanzar los requerimientos completos con una vía periférica en este momento. Bueno, aquí están los responsables de esto, este es el doctor Redline y este es el doctor Dudrick, ¿verdad? Ellos comparten ese honor en la historia y nosotros tuvimos la dicha de tenerlo aquí, aquí está con uno de los pioneros que ahora le voy a hablar, el doctor César Muñoz en el Hospital Nacional de Niños, de este tema. Él vino para un congreso que se organizó aquí en Costa Rica y también estuvo en Panamá donde estuvo el hijo de mamá y entonces ahí me tomé una foto con él. Él anda siempre en todos los congresos. Vean ustedes, a finales de los 60's el doctor Dudrick entonces daba alimentación parenteral pero con unas grandes cantidades de kilocalorías y de ahí se acuñó el término de hiperalimentación parenteral por este doctor que fue, que comparte con él muchos honores en este sentido y fueron los primeros que iniciaron la nutrición parenteral en cáncer, como ahora vamos a ver. Entonces, de ahí nació el concepto de hiperalimentación parenteral. Entonces, esto se refería a pacientes depletados o en hipermetabolismo que debían, según el concepto de la época, recibir más de los requerimientos normales para alcanzarlos en su desgaste que estaban teniendo. Después se comprendieron una serie de cosas que ahorita voy a mencionar y entonces nos devolvimos en la nutrición parenteral. En los años 70, digo, se profundizó el conocimiento en nutrición. A partir de esos trabajos de ellos, entonces, hubo mucho entusiasmo en la nutrición parenteral y se aumentó el conocimiento en la malnutrición, se mejoraron las herramientas para cuantificarla, la antropometría, en fin, una serie de cosas, marcadores biológicos para poder ver los grados de nutrición y el éxito de los pacientes en distintos regímenes. Se comprendieron las complicaciones, se veía que la gran preocupación de todos estos cirujanos y la gran preocupación de todos ustedes los que están aquí que iniciaron esto en Costa Rica, como ahora voy a mencionar, era que uno veía al paciente y se le moría en frente y no podía hacer nada, sobre todo pacientes quirúrgicos y no podía alimentarlos porque el intestino no estaba utilizable y entonces, ¿qué hacíamos? Y perdíamos los pacientes. Entonces, estos pacientes desnutridos tienen definitivamente mayor cantidad de infecciones por una depresión del sistema inmune, pérdida de masa muscular, pérdida ventilatoria, deambulación disminuida, menos energía para el cuidado personal, menor cicatrización de heridas, pérdida de integridad del intestino, como lo muestro en la siguiente diapositiva. Entonces, se entendió que desnutrición no es un concepto sencillo, es un concepto sistémico. El paciente desnutrido está desnutrido desde pelo hasta los pies, ¿verdad? Y todos los sistemas están afectados y cuando se entendió esto, entonces se empezó a investigar mucho, ¿verdad? Y entonces se entendió todos los cambios que hay en el intestino con la pérdida del borden cepillo, mayor translocación bacteriana que conduce a falla orgánica múltiple, etc. En los años 70 y 80 se elaboró una enorme lista de indicaciones de nutrición parenteral que probablemente no eran indicaciones, de hecho, no eran indicaciones precisas de nutrición parenteral, pero se pensó que muchos de estos pacientes se podían tratar porque era más fácil que tratar pacientes posoperados, quemados y hasta pacientes psiquiátricos que no querían comer y se les daba nutrición parenteral y se les daba hiperalimentación, como el término que ya les dije. Bueno, esto se hizo con la idea de frenar el autocanibalismo que el paciente con una injuria grave desarrolla, un trauma, una cirugía, etc. Todos los pacientes pasan por tres fases, todo lo desarrolla. Pero, bueno, se logró mucho pero también se encontraron otros problemas. En relación a cáncer no se había dado nutrición parenteral porque se creía que la nutrición parenteral podía provocar crecimiento del tumor. Y, este, en el 71 este fellow del doctor, como ahora lo voy a mencionar, del doctor Dudrick, este, vio que habían pacientes que tenían cáncer y que les ofrecían quimioterapia pero que estaban muy debilitados, muy desnutridos y entonces los excluían por eso. Y entonces, él empezó preocupado a darle nutrición parenteral. Y cuando llegó el doctor Stanley Dudrick como jefe de cirugía a la Universidad de Texas, hizo, este, yunta con este fellow que les mencioné anteriormente, este, el doctor Kobland y empezaron a trabajar en el tema de cáncer. Y entonces, se demostraron ellos, este, bueno, esto se inició en el hospital MD Anderson, que muchos de ustedes lo conocen, que es en Houston, yo tuve el gusto de estar ahí también. Este, y se le atribuye por eso a los doctores Dudrick y Roth, ambos cirujanos, el desarrollo de la nutrición parenteral para los pacientes con cáncer. Empezaron a hacerse las publicaciones en pacientes con cáncer, empezó a verse que la infección no era tan alta, que podía, este, tratarse y que no había crecimiento tumoral y que se podía, este, mejorar el estado de los pacientes para darles quimioterapia y no desecharlos cuando a veces eran casos buenos para un tratamiento de ablación de quimioterapia. Entonces, estos pacientes mejoraban mucho la condición nutricional y tenían mejores resultados. Muy bien, con esto, en cáncer y las otras publicaciones que habían para la época, entonces se permió la mentalidad médica al respecto de que la nutrición parenteral se puede utilizar en el área clínica. Antes de esto, realmente, este, se consideraba peligroso, se consideraba no aprobado, se consideraba muy riesgoso para los pacientes y sobre todo en este lado occidental que seguíamos un poco lo que hacían en Estados Unidos y donde no usaban lípidos nos daban miedo los embolias, grasas, etc. El siguiente paso a esto, después de la permeación de la mentalidad médica a la importancia y la utilidad de la nutrición parenteral en los pacientes desnutridos fue desarrollar los equipos de soporte nutricional. Entonces, esta gente vino y dijo esto, hay que trabajarlo en equipo, hay que trabajarlo multidisciplinariamente, no puede ser solo el médico, el médico prescribe pero tiene que haber alguien que prepare estas soluciones en los bioquímicos, en las farmacias, etc. y las enfermeras que sigan. Entonces, fue difícil conseguir que enfermería dedicara profesionales a este campo, lo mismo pasó en Costa Rica, fue difícil convencer a los grupos de enfermería que era muy importante su rol en estos equipos. Ok, pero era un profesional que alrededor del cual se iba a mover cirujanos, farmacéuticos, nutricionistas y así fue en los equipos. Enumero las primeras enfermeras que se dedicaron a estos teams de nutrición para entrenar a los TPM como se le dice en inglés, porque tienen mucho mérito, ellas se dedicaron completamente a esto como en Costa Rica también tuvimos algunas. Del 72 al 82 revisando la historia fue digamos la edad de oro en la cual se pudo hospitalizar pacientes para mejorar su estado de nutrición. Yo quise hacer eso en una época con los cáncer gástricos que habían tantos en el hospital pero al final me pegaron el grito al cielo porque duraban mucho tenían que estar por lo menos dos semanas en nutrición antes de operarlos y se prolongaba la estancia de los pacientes etc. Y no pudimos evaluar el resultado pero esto entonces se hizo. Pero nunca fue igual la nutrición enteral o la parenteral que la enteral siempre la nutrición enteral siempre ha sido mejor lo que pasa es que para esta época lo que se daban eran licuados de cosas que a veces no se conocía las cantidades exactas de proteína de contenido calórico etc. que se administraba y entonces era muy difícil nutrir a los pacientes. Se hicieron muchos trabajos a través del mundo ven ustedes este en Alemania donde se comprobaron ya con marcadores para seguir un buen régimen de nutrición como estos que estoy anotando aquí y se encontró mejoría en todos los parámetros en relación a un grupo de control en pacientes con cáncer en Hong Kong se repitió también en Estados Unidos y se probaron buenos resultados entonces se prueba la efectividad de los teams de soporte nutricional con todos los trabajos que empiezan a publicarse empiezan a publicarse los resultados de estos grupos interdisciplinarios de estos teams que empiezan a trabajar y entonces empieza la necesidad de tener revistas propias y empiezan a salir las revistas por ahí les voy a poner los años que encontré la nutrición clínica el journal de Aspen de la asociación americana de la europea etcétera se empiezan a organizar congresos internacionales y todo esto fuimos testigos esto es de 20 años 25 años hace poco ahora vamos a poner un poco la historia en cuanto a los años y se establecen también organizaciones internacionales y nacionales vean ustedes la asociación americana se estableció en el 75 y empiezan a poner guías y cosas para el manejo de los pacientes de inmunoterapia de sepsis etcétera en Europa también en Latinoamérica se estableció esta asociación que se llama FELAMPE que es la federación de Latinoamérica de nutrición parenteral y en Costa Rica no nos quedamos atrás y establecimos CONEP que todavía está activa es la asociación de costarricense de nutrición enteral y parenteral que se estableció en 1991 y que está activa y que muchos de nosotros hemos sido miembros y hemos tratado de hacer cosas ahí bueno luego vino mucho el asunto de costo y decían que esto es muy caro que es muy caro y se hicieron múltiples trabajos donde se demostraba que era costo efectivo entonces ya después eso desapareció luego este autor prueban convincentemente que la nutrición temprana reduce estadía y costos y entonces se introduce el tema de nutrición temprana antes nos esperábamos muchísimo ahora tratamos de nutrir los pacientes apenas llegan entonces una de las cosas que hemos tratado en los hospitales es de instruir a internos cuando hacen la historia para saber qué grado de nutrición o si tienen o no tienen y poder intervenirlos tempranamente entonces vean ustedes aquí esto es una estadística en trabajo publicado aquí está la cita entonces pacientes que tienen problemas de neumonía de cirugía de otras complicaciones los pacientes que tienen problemas de de nutrición en celeste tienen definitivamente más estancia y tienes más costo de tratamiento entonces esto definitivamente es costo-beneficio y los pacientes en este otro esquema este que se alimentan tempranamente vean que salen mejor que los pacientes que se alimentan tardíamente siete días después de su ingreso al hospital muy bien pero bueno entonces con esto de la hiperalimentación y con la indicación de nutrición para enterar a muchos pacientes que realmente no lo necesitaban llegamos también a provocar problemas y entonces la nutrición para enterar total por periodos largos se vio que también puede generar problemas como estos entonces se pensó se empezó a pensar que había que restringir las indicaciones de nutrición para enterar que no era necesario darle nutrición para enterar a todo el mundo y entonces a mediados de los ochentas se empieza a decir que es deseable conseguir un balance initrogenado pero que no es esa la meta es sostener al paciente de que no se catabolice ¿verdad? y entonces empezamos a pensar y a volver la mirada al intestino porque ya para esta época se estaban desarrollando fórmulas en donde se conocía la cantidad calórica proteica etcétera y entonces sale esta máxima en Aspen que si el intestino funciona hay que usarlo y no hay que darle nutrición para enterar a nadie que tenga el intestino utilizable y entonces se frena frena la utilización mucho de la nutrición para enterar y se deja la nutrición para enterar ya y como es actualmente solo para pacientes que tienen intestino presente pero no utilizable por alguna razón de estas intestino presente pero fisiológicamente no funcional ¿verdad? que no sirve para nutrirse o intestino ausente orgánicamente pero intestino corto por ejemplo que el paciente pierde partes del intestino bueno a partir de los años 90 viene el mayor desarrollo de las fórmulas enterales y entonces vamos a dejar las fórmulas artesanales que estábamos utilizando aquí les puse una que se llamaba en Costa Rica Moyatol ahora en la historia de Costa Rica les voy a decir que el doctor Javier Moya fue uno de los que inició el grupo de soporte nutricional en el San Juan de Dios y el licuado quedaban ahí no por honor al doctor Moya sino por burlarse de él le decían Moyatol ¿verdad? Moyatol entonces bueno dejamos de usar los Moyatoles y empezamos a usar fórmulas completas ¿verdad? como se conocen hoy fórmulas hidroelizadas elementales donde en todas ellas conocemos lo que estamos dando en todo sentido ellas vienen fortificadas algunas para algunas enfermedades etcétera pero hoy día tenemos la posibilidad de dar parenteralmente o enteralmente prácticamente de todo y además tenemos suplementos para poner a estas fórmulas si el paciente necesita más arginina si el paciente necesita glutamina si el paciente necesita que se yo selenio etcétera se empezaron a hacer trabajos y metanálisis de nutrición enteral versus parenteral obviamente siempre nutrición enteral es siempre mejor la nutrición enteral suplementada es mejor que la no suplementada cuando es necesario para el paciente ¿verdad? y entonces empezamos a encontrar muy buenos resultados en esto empiezan las publicaciones enormes en las revistas metanálisis guías ¿verdad? en todas estas revistas internacionales inmunonutrición miren esta por ejemplo alimentación parenteral en los pacientes ambulatorios en la casa nosotros no hemos podido llegar a eso como ahora vamos a decir y entonces en todos estos journals que han visto ahí anteriormente se empiezan a publicar cosas y nosotros también lo hicimos en Costa Rica publicamos algunas cosas aquí publicamos otras en nuestra revista de acta médica etcétera muy bien y entonces luego llegamos a las indicaciones de nutrición enteral instrumentada para dar soporte nutricional al paciente que no tiene la vía oral utilizable y entonces pues hay un montón de indicaciones que lo más fácil es excluir si no es un candidato para nutrición parenteral porque no tiene las tres condiciones que dije anteriormente y no puede ingerir vía oral normal pues es un candidato para nutrición enteral básicamente para no detenerme en eso y hoy estamos hablando ya no de soporte nutricional estamos hablando de metabolismo estamos hablando de farmaconutrición de cosas muy específicas si ustedes revisan iba a traer pero se me cargó demasiado esto por ejemplo la tabla de contenido de la última revista de clinical nutrition para que vean es puro metabolismo lo que están publicando ahorita muy bien ahora vamos creo yo a la parte que creo justa en esta cosa y es la historia en Costa Rica el primer antecedente del uso de aminoácidos y sustancias intravenosas en Costa Rica con la intención de nutrición parenteral lo encuentro en 1978 por el grupo del doctor Carlos Arrea en el servicio de cirugía general del hospital nacional de niños indiremediablemente cuando tema toque uno tiene que mencionar al doctor Arrea porque está metido en todas las carajadas entonces en esto también y si ellos no hubieran estado nosotros tampoco hubiéramos llegado a donde esto llegó en este momento en Costa Rica entonces un tributo a eso el primer grupo realmente como como grupo formal de nutrición parenteral en ese momento en Costa Rica se formó en el hospital San Juan de Dios en el año 1979 y ustedes podrán haber conocido algunos de estos ¿verdad? ahora les voy a mostrar al doctor Alfonso Campos que era médico y farmacéutico el doctor Pisa Manuel Pisa el doctor Javier Moya del Moyatol que les dije y la farmacéutica aquí la enfermera Ana Gallegos este es el doctor Moya ustedes muchos lo conocen internista del hospital San Juan de Dios hace poco se retiró y una de las preocupaciones que teníamos los que trabajábamos en esto es que nos retiramos casi todos al mismo tiempo del campo ellos se retiraron de trabajar y yo me aparté un poco y estábamos muy angustiados con esto porque la gente que quedó no tenía la posibilidad de hacerlo bien y ahora estamos más contentos porque nos aprobaron algo ahí salió mal la foto pero ahí estoy yo con el doctor Moya y con el doctor Pisa Manuel Pisa ¿verdad? genio de figuras de sepultura no sé si lo conocen todos es uno de los que dio más años en este campo se animó a escribir este texto que si ustedes lo leen es bueno una cosa pormenorizadísima de detalles de cómo llegó realmente el soporte nutricional al año 1991 muy bien el segundo equipo de soporte nutricional que se encuentra o encontré en la historia de nosotros se formó en el hospital nacional de niños se inició alrededor de 1980 cuando dice una crónica que me prestaron que hubo mayor organización de educación en cuanto al tema sin embargo lograron dice ya un grupo más interdisciplinario entre el 83 y el 85 pero el primer comité de soporte nutricional como tal lo formaron en 1990 y ahí lo encabezó el doctor César Muñoz que no sé si nos acompaña ahora me dijo que iba a venir no lo veo el doctor Raúl Fernández verdad el señor presidente el doctor Alberto Sáenz el doctor Barrantes el doctor Jaime Cortés Ojeda que es el jefe de cirugía actual el doctor Aristides Baltodano que hizo la presentación mía y que es el próximo presidente de la academia que hizo muchísimas cosas más por supuesto pero en este comité tuvo su participación y a ellos igualmente se le debe todo lo que hoy hay en esto la licenciada Pilar de la Bois nutricionista la dos farmacéuticas aquí Ismari Gutiérrez Iliana Agüero y Eunice Álvarez de enfermería entonces ese es el grupo que llegó adelante en el hospital de niños aquí tenemos al doctor Aristides al doctor Muñoz para poner una muestra del grupo ese que empezaron y que llevaron adelante esto en el hospital de niños el tercer grupo es el de el hospital México dirigido por el doctor Max Brenes Saba especialista en metabolismo quien cuenta que después de haber sido mandado por el doctor Guido Miranda a estudiar esto a Alemania un día lo llamó y le dijo mira pero que es esa carajada que estudiaste vos nadie entendía que era lo que él hacía bueno pero como nadie entendía lo que él hacía entonces lo más parecido era soporte nutricional a él le encargaron llevar todo lo de soporte nutricional por supuesto que él sabe muchísimo más que lo que era soporte nutricional en esa época este lo empezó con esta enfermera que fue su baluarte verdad la Castro Marta Roja la farmacéutica que se acaban de retirar y otros pioneros que le ayudaron después el doctor Roberto Esquivel el doctor Siuá aquí está el doctor Max por si ustedes no lo conocen también genio y figura muy bien el cuarto grupo en Costa Rica fue en el Calderón Guardia en 1983 el doctor Daniel Rodríguez Guerrero quien hizo cuidado intensivo etcétera y que hizo muchísimas cosas verdad y con los doctores Jorge Díaz Vargas que nos acompaña hoy siendo residentes y este otro doctor Mario Sánchez fueron se interesaron en este tema y fueron al grupo del hospital San Juan de Dios a que nos dieran el protocolo y como empezaron ellos y todo a ver que podíamos nosotros implementar en nuestro hospital y trabajamos sin unidad farmacológica hasta el 90 y ya con el grupo completo desde 1991 y este grupo lo formaron desde esa época hasta actual la doctora Marieta Arias que está por ahí que nos acompaña la farmacéutica María Luisa Fallas que ya está retirada Cecilia Vargas que hoy no nos acompaña pero está con nosotros todavía trabajando un servidor y otros doctores que nos ayudaron de cuidado intensivo como Juan Padilla y Jorge Ramírez ese es el grupo que ese es el doctor Daniel Rodríguez que está activo me lo acabo de topar ahí no sé en qué está como 80 comisiones aquí en el colegio todavía ya se retiró pero él él fue el que el que llevó adelante el cuidado intensivo en el hospital Calderón Guardia y también el tema de soporte que fue el que nos dio los primeros el primer apoyo por lo menos que él era el que estaba interesado en esto el primer comité central de nutrición clínica a nivel de la caja se estableció en 1983 este dependía de farmacoterapia y a su vez de la gerencia médica el que dio el apoyo para que esto se estableciera fue el doctor Alvin Chávez como jefe de ese departamento quien le interesó mucho este tema siempre y fue coordinado perdón 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 y fue coordinado siempre por el doctor Berners Saba y desde hace tres años él se retiró en el 2013 de eso y desde hace tres años lo dirige la doctora Paula Sánchez en forma brillante que también nos acompaña ahora que es la que dirige el comité de soporte del Calderón Guardia este comité crea las primeras normas que hay en la caja en el 2007 se revisan en el 2013 se actualizan normas se hacen normas para oncología y hoy día en mayo 2016 hasta donde me dieron este reporte se contabilizan 21 equipos de soporte nutricional en el país si el doctor Herrera no hubiera empezado a poner los primeros aminoácidos y el doctor Campos no estimula a los otros doctores para hacer estos equipos esto no pasaría y hoy hay una gran preocupación en todo el país porque el paciente se nutre detectar el paciente denutrido y nutrirlo ¿verdad? claro tenemos carencias en formación y recurso humano todavía estamos pues con muchas cosas que hacer esta es una muestra de una asistencia a las actividades científicas ¿verdad? por aquí tenemos a Marta Roja Leda Castro por aquí está Alvin por aquí se asoma la cabecilla Max y por aquí está Javier con barbilla este es un congreso aquí hay unas enfermeras y aquí está el doctor Esquivel Ana Gallegos Tomás Rivas creo que por ahí anda Marieta también muy bien pero ¿por qué es importante el soporte nutricional? ¿por qué yo hablo? creí que esto era importante bueno pensé que era importante decirles por qué porque en los currículum de nosotros desgraciadamente no hay instrucción en esto y entonces vean ustedes como no se toma en cuenta los pacientes no se pesan no se toma en cuenta cuánto miden no se sabe nada en cuanto al soporte nutricional pero si tratamos pacientes como estos y los tratamos con los mismos conocimientos que nos dieron en la escuela de medicina y que no son suficientes tratamos pacientes como estos ¿verdad? y uno dice bueno pero ¿cómo puede ser que los pacientes lleguen desnutridos a los hospitales? y no ve que rico todo eso ahí se da de todo usted va a la feria y mire que barbaridad como come la gente pero es que esos no son los que llegan al hospital bueno les cuento que la prevalencia de desnutrición en los pacientes hospitalizados aquí y en todo el mundo es alrededor del 50% esto esto es algunos números vean ustedes en Estados Unidos del 30 al 50% una grandísima esto es un estudio latinoamericano que se hizo vean ustedes que sumados estos dos das 50 y resto de nutrición moderada y severa en Latinoamérica obviamente es mayor nosotros yo había hecho una medición con una valoración nutricional subjetiva que tenemos en el 99 y encontré un 62% global y en pacientes médicos mayor y en los pacientes quirúrgicos menor porque claro ahí incluye uno el que va con como es al azar el que va con una rodilla mala o entra con alguna cosa sencilla y después hicimos más otro y yo otro pequeño estudio y encontramos una desnutrición global del 50% es decir nuestros hospitales no escapan a eso y lo sabemos nuestros pacientes los pacientes que ustedes ven están 50% de nutridos moderada o severamente y hay que hacer algo porque si no los resultados son diferentes ¿verdad? aquí esto es de Gran Bretaña igual me lo brinco porque si no se hace larguísimo entonces el detectar los pacientes desnutridos es una actitud médica y tenemos que recibir instrucción para eso esto lo que dice es que se hizo un un taller en el que se le puso a evaluarlos a un grupo un grupo de pacientes y no se encontraron suficientes pacientes desnutridos pero una vez que se les dio instrucción y después de 4 horas de entrenamiento se identificaron el 100% de los pacientes es decir con una poca instrucción a los internos a los residentes etcétera se pueden encontrar los pacientes desnutridos entonces la desnutrición es un problema sistémico ya lo dije tiene afectación de todas las cosas ¿verdad? de todas las cosas sea usted cardiólogo neumólogo cirujano etcétera la anastomosis se le va a ir después hay que ponerlo en antibióticos etcétera y después se muere muy bien entonces tenemos que hacer algo en este sentido y esa es la preocupación y por eso es que yo me metí en este campo y por eso escogí el tema pero no sólo es la morbilidad sino que también la mortalidad vean ustedes aquí los pacientes sin desnutrición meses después de la hospitalización y la mortalidad aquí va aumentando ¿verdad? en los pacientes que tienen algún grado de nutrición entonces no son sólo complicaciones los pacientes entonces conforme pasan más días tienen mayor estancia los pacientes que están más desnutridos ¿verdad? entonces me lo brinco ¿dónde empieza esto? bueno empieza desde que uno ve al paciente en la consulta una evaluación adecuada de la nutrición de los pacientes cuando llega el paciente al salón y se detecta que el paciente tiene algún grado de nutrición entonces hay que hacerle una interconsulta a este grupo ¿verdad? que es el grupo dinámico del hospital que existe ya les dije en 21 centros grupos de estos para que valoren a ese paciente ¿y qué hace ese grupo? bueno hace un chorro de cosas hace todo esto que ya yo lo mencioné al puro principio pero lo volví a poner para que ustedes vean que las tareas de ese grupo son complejas ¿y qué posibilidades tienen esa gente? bueno tienen la posibilidad de hacer una distribución calórica con los distintos ingredientes que tenemos para nutrir los pacientes tiene la posibilidad de saber cuántas kilocalorías dan cuántos gramos de proteínas cuántos gramos de cuántas calorías por gramo de nitrógeno etcétera todo se puede medir y se puede valorar ¿verdad? se decide si es nutrición enteral o parenteral y se toman entonces las vías correspondientes nutrición enteral sondas si es con endoscopía también PEC que llamamos y ahí ponemos o si es parenteral pues entonces se hacen los cálculos se manda a preparar y esto se hace en un medio estéril se hace en las farmacias con personal capacitado que han ido muchos de nuestros farmacéuticos a España y después ellos han capacitado gente aquí y entonces esto es limpio verán ustedes que esta persona está en un ambiente estéril totalmente un ambiente limpio porque esto tiene que ser limpio eso es un caldo de cultivo y si eso se contamina le metemos un montón de bacterias a la gente bueno entonces luego hay que tomar las vías centrales correspondientes y aquí tenemos un paciente con intestino corto con su nutrición parenteral y lo logramos sacar adelante y este señor tiene como 60 centímetros de intestino y este que tiene nutrición enteral y está un postoperatorio este es el grupo del que yo me enorgullezco en el que dejamos el soporte nutricional hoy día esta gente está dedicada a eso nutricionista enfermera y todos estos son médicos es Marieta la farmacéutica esta gente está dedicada estudian esto investigan esto en fin y así existe en el México así existe en el San Juan de Dios y así existe en muchos otros hospitales en Heredia etcétera por la iniciativa pues de de los primeros grupos y y le doy las gracias además a esta gente por el trabajo magnífico que realizan en el Calderón Guardia hablando del Calderón Guardia porque no tengo estadísticas de otros también este vean ustedes cómo aumentan las interconsultas y cómo la gente se va interesando los médicos se van dando cuenta a través de los años de que esto es importante y entonces empiezan a interconsultar con ellos empiezan a mandar de distintos servicios ¿verdad? esta estadística es reciente los servicios empiezan a preguntar antes ni siquiera nos preguntábamos teníamos que irnos a ofrecer para ver qué nos para darle nutrición a los pacientes y ahora no ¿verdad? esto es consulta externa que ya se inició por dicha todavía no hay los recursos necesarios pero ya se inició muy bien y este grupo hace una gran actividad académica una enorme actividad académica aquí puso algunas de las cosas que me dieron ellos que hicieron en este periodo pero se hacen seminarios educación a residentes educación a internos etcétera y la idea es que todo el mundo conozca de esto ya que en los currículos de nuestras carreras no existe esto muy bien este estos comités funcionan así están por debajo de la herencia médica pertenecen al comité de farmacoterapia hay un comité central de soporte nutricional ¿verdad? con un representante de cada uno de los hospitales y un coordinador el comité central un coordinador local de cada hospital y desgraciadamente desgraciadamente todavía son grupos funcionales de soporte nutricional no son grupos de unidades programáticas entonces todavía carecen de presupuesto para comprar cosas para disponer de muchas cosas y en eso la caja se ha quedado un poco atrás les decía que una de las preocupaciones que teníamos los que estábamos dejando este campo era que dejábamos los compañeros que han seguido en esto un poco descalzos pero nos propusimos junto con ellos por supuesto proponer esto al colegio de médicos y recientemente vean ustedes esto es de julio 2016 salió el acuerdo de junta directiva del colegio de médicos donde se aprueba donde se aprueba la especialidad de nutriología clínica le dieron un estudio enorme, enorme, enorme y hemos venido tres veces a la junta directiva y ya logramos que se probara para que ellos puedan incorporarse como especialistas en este campo en este momento hay un transitorio de seis meses abierto creo para que la gente que tenga los atestados se inscriba y luego tienen que hacer ya entrenamientos formales en cirugía en medicina etcétera y luego en nutrición muy bien desarrollo futuro según mi opinión conformar unidades programáticas sino unidades funcionales que tengan la posibilidad de formar gente porque si nosotros nos ponemos a pensar la demanda de los hospitales es altísima altísima no se está cubriendo la demanda con los porcentajes y estamos diciendo que el 50% de los pacientes tienen algún grado de nutrición bueno un buen grupo de ellos será el resorte de las compañeras de nutrición clínica perdón porque tienen vía oral pero otro grupo será el grupo de soporte nutricional porque no pueden llegar a ingerir los requerimientos necesarios entonces se necesita toda una estructura organizacional aquí para y plata y presupuesto y esto no existe todavía entonces conformar unidades programáticas desarrollo de consultas externas preventivas ojalá pre cirugía para todo paciente que tenga algún grado de nutrición desarrollo de seguimiento nutricional pos internamiento los pacientes nosotros los operamos muchas veces salen con un proceso de catabolismo enorme y se van a la casa a comer lo que tienen y muchas veces les damos indicaciones pero a veces no las pueden cumplir y sabemos que la reposición de muchos de estos enfermos dura meses y algunos no los apoyamos ahorita estamos dando una consulta pero todavía es una consulta que necesita más desarrollo no tenemos un programa ambulatorio de soporte nutricional hemos tratado de ensayar con algunos pacientes de intestino corto que hemos tenido de darle nutrición ambulatoria en el hospital pero no tenemos las condiciones ni hay todavía en la caja del seguro ni tampoco tenemos un programa domiciliar que es ideal tener bueno en relación a esto y pues hay que luchar para meter algo de nutrición en los currículos de la carrera de medicina cuando yo fui presidente de ACONEP de esa asociación que dijimos me refería a los decanos pero no no tuve eco eso hay que hay que hacerlo todavía este desarrollo de investigación algo se hace algo hacemos pero no todavía no tenemos las herramientas necesarias una publicación exclusiva probablemente sea necesario ya y el desarrollo de un posgrado que ya hay algunos pasos en este sentido para formar gente aquí en el país ahorita no se puede tiene que ir la gente afuera y las metas máximas sería que todo paciente con discusión moderada severa en la consulta externa pueda ser detectado y tratado y que todo paciente internado en los hospitales de la red nacional con desnutrición sean tamizados y detectados y tratados sea por el grupo de nutrición o sea por el grupo de soporte nutricional con nutrición instrumentada muy bien esa es la esa es la la carrera y lo que yo les quería contar de lo de todo lo que ha habido en soporte nutricional en Costa Rica yo creo que esto ha tenido un cambio enorme en el manejo de los pacientes hospitalizados sobre todo los pacientes desnutridos por supuesto y que están en graves condiciones antes no podíamos ahora podemos mantener un paciente con soporte nutricional no traje una foto pero tenemos una muchacha que tiene creo que como 40 centímetros de intestino y está en soporte nutricional eso no lo podíamos hacer antes bueno hoy podemos hacerlo hay que avanzar a todo eso el manejo intestino corto y una serie de cosas que le toca a los compañeros que están en la arena ahorita pero el avance ha sido extraordinario y hoy podemos ofrecer estos tratamientos gracias a que hubo gente que como el doctor Herrera mencioné el doctor Aristides Valtodano y todos los que ya mencioné tuvieron el interés en este campo y nos heredaron a nosotros el interés y ahora nosotros se lo estamos heredando a otro grupo más joven como ese que les presenté y que estoy seguro va a lograr muchísimas cosas pueden hacer no solo en el hospital de nosotros Calderón Guardia sino en los otros porque yo conozco a la otra gente que es muy buena les agradezco la atención y si tienen algo que decir algo que agregar o alguna pregunta encantado